Música ¿En qué escuela para donde estudiaste música? No, en ninguna, o sea, mi padre me enseñó a tocar ¿Mi padre? ¿Para te enseñó a tocar los teclados? Sí ¿Desde qué edad? No, pues hay que tener uno, cuatro años, ¿no? Pues es que, desde antes que yo estaba en la escuela, en la escuela para invidiantes, participaba en la estudiantil Por ejemplo, un tiempo anduve en Nayarit Ahí fue donde aprendí lo del sistema de audio O sea, hay cualidad y todo Ahí me enseñó el ingeniero de la banda, el que era el corita de su banda Sí Sí Y antes era la banda R15 ¿A ustedes les gusta que las sigan así? ¿Cómo? Luego, luego, ¿eh? Jajaja Lo uso, a veces, este, porque tengo que no tengo mi pain Lo hago también Pues no más que le echen ganillas y ya Y que, por favor, sí, pues ya Habían de tomarnos un poquito en cuenta Porque, pues, hemos tratado de buscar trabajos de estos tipos No, no los hay Porque no lo dudan de uno Gracias No, la primera que me enseñó mi padre, fíjate ¿Cuál fue? Mi abuel me enseñó a trabajar sus cinco Y me enseñó esta ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero fíjate que lo que me mantiene vivo es, por ejemplo, pensar de que habrá más gente que llegue a necesitar un poquito de mí Gracias por ver el video.